Hola chicos y chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí o habéis pinchado de casualidad por este canal pues eso, mi nombre es Elena García y para todas mis bellezas que habéis estado la semana muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un descubrimiento nuevo es una nueva página online de ropita, se llama la tienda If You creo que se pronuncia así, ya sabéis vosotros mi inglés y mirad, tengo este paquetón que lo vamos a abrir juntas que le vamos a sacar cosa por cosa, a ver qué es lo que yo he pedido porque no me acuerdo ni de lo que he pedido pero bueno, lo vamos a ver aquí juntas, me lo voy a probar vamos a estar viendo primeras impresiones a ver si esta página nueva de tienda de ropa online merece o no merece la pena así que si no te quieres perder este haul veraniego quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo bueno, le tengo a esta página un poquito de miedito porque cuando pruebo una página online de ropa nueva pues no sé si va a ser un... me encanta o un... lo que pedís versus lo que recibís según ponga el título y según hayáis visto la carátula pues ya sabéis por dónde van los tiros si escucháis un ruidito de fondo es que hace mucha calor estoy grabando a las 5 de la tarde y estoy aquí en la habitación me he metido justo en la habitación que no tiene aire acondicionado si soy yo así de inteligente pero bueno, que como tengo aquí las cositas mal a mano pues escucháis el ruido de fondo, no pasa nada la tienda que os hablo es esta If You... o You... You, ¿no? If You... no sé, no me hagan mucho caso la talla M no me acuerdo si os digo y os hablo sinceramente desde el corazón lo que pedí porque lo pedí hace tiempecito porque he tardado un poquito más de la cuenta en grabar este vídeo que lo tenía que haber subido hace ya un par de semanas y bueno, la tela es que no me acuerdo lo que pedí esto es una camisa que me encanta porque el tejido es buenísimo ya os lo digo ¿cómo quede? No lo sé porque todavía no voy a probar la ropa pero el tejido es buenísimo y el corte me gusta se ve que es un tejido suavito y fresquito, fresquito, fresquito mirad el puño, qué bonito, ¿eh? y toda la camisa no sé si se aprecia pero es en crema y estos hilitos pequeños son de colores va cambiando de azul a verde a morado a rosa, amarillo no sé si se aprecia en cámara pero tiene unos colores preciosos el cuello es mao que eso ya es una cosa que me encanta por atrás mirad el corte que lleva que luego a partir de ahí le sale el rizo a la espalda y las mangas me chiflan creo que esto se va a meter directamente a mi armario para todo lo que quede de temporada para ponérmelo y luego de cara a septiembre me lo voy a poner muchísimo, muchísimo, muchísimo me encanta este tipo de camisas me gustan mucho me gustan mucho, 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 mucho con un vaquerito, con un leggy, con lo que sea me gustan muchísimo y me parece todo un acierto primera prenda me gusta miami cuando vuelve la vuelta me gusta esto me gusta Un súper dedito arriba, me ha gustado mucho Segunda prenda, a ver, talla M también Estampadito Me gusta Dos de dos, dos de dos, me gusta La talla M es un short que me parece precioso, precioso, precioso Cinturilla elástica de goma Bolsillos trae, sí trae, y súper bien forrado Mirad qué cosa más linda O sea, esto ya le estoy dando un día a la página porque los bolsillos son verdaderos Y luego trae en los extremos, que esto es de adorno Estas cintitas con estas borlas, hola, o sea, puro amor Puro amor de short Qué bonito, ya sabéis esto dónde van directo, a la maleta de las vacaciones Y creo que esta, no sé si lo pedí, no creo que fuera ese conjunto Lo voy a ir dejando por aquí porque a mí me suena que esto lo cogí con algo conjunto Pero no me acuerdo, ya os digo Segunda, tercera prenda Talla M también A ver Short Short, precioso, qué calidad más buena O sea, ya os estoy diciendo que esta página es muy buena, muy buena La tela es muy buena, la calidad muy buena, bien forrado, trae bolsillos verdaderos Lo acabado de la goma, o sea, no se le ve ni un hilo colgando No huele raro Un 10, un 10, un 10 Mirad el short, qué bonito A ver, y está arrugado Cinturilla de goma Los cordones son de verdad que te los puedes apretar y anudar Trae bolsillo y súper bien forradito La pierna trae un volantito Son preciosos, preciosos, preciosos La talla M, creo que me van a quedar perfectos Vamos a ir sacando cosas Y luego saco cosas que van en conjunto con algo Pues os lo digo y os lo enseño Que ya estoy viendo que sí Que van a salir cositas de conjunto También talla M Siguiente prenda, talla M Pantaloncito Un pantaloncito de largo midi Largo midi Anchos Muy buena pinta tienen Muy buena pinta Con sus bolsillos Sus pincitas en la cintura Su... Como cinturón para que te haga el nudo aquí adelante Y le hagas la moña bien bonita Y el largo es así Anchote de pierna Pero muy fresquito Una tela como muy fresquita No sé si la podéis apreciar Pero es una tela muy fresquita Muy bien acabado No se van a transparentar Ya os lo digo Es como un pantalón palazo Pero... Pero más corto Más corto Creo que van a quedar espectaculares Lo estaréis viendo vosotras antes que yo Pero creo que van a quedar espectaculares ¡Suscríbete al canal! Conjunto del short que os acabo de enseñar Conjunto Me encanta, me encanta Y es una blusita, ay que bonita Talla M también El escote lleva goma Y trae los mismos lazos con las borlitas que el pantalón Es media manga Con un rizo precioso, o sea vaya cosa bonita Mirad que drapeado toda la manga Y acaba en gomilla Y es así Que monada, este va con este Pero es que si te quieres combinar este con el pantalón crema Le puede ir genial Y si lo quieres combinar con el crema largo También le puede ir genial Pero yo lo he cogido haciendo conjunto con este La calidad excelente Lo estaréis viendo por pantalla como queda Pero un espectáculo I don't really need a new friend so spend your time with me Looking for someone who can play though Wanna hang with me I'm not really looking for a friend so spend your time with me Looking for someone not afraid to give it up to me Get next to me Get next to me All that I want Get next to you Get next to you Not asking for much But it feels like the two of us are gold And they're gorgeous Un espectáculo de ropa A ver, vamos a ir sacando más cositas Esto tenía muchas ganas de pedirlo Muchas, muchas ganas Talla M también Tono crema Yo y el tono crema Me encanta El tono crema me encanta Para vestir tanto en invierno Como en otoño Como en verano Me da igual la época Me encanta Esto lo pedí Para esto Esta belleza de aquí Que es un Pues un chalequito Que espero que me esté bien Que quede ajustadito Para ponérmelo solo Sin nada debajo O sea, a modo de blusa Con un vaquerito claro Y unas sandalias de verano Y esto tiene que quedar Señores, esto tiene que quedar Espectacular Tiene una calidad Que ahí lo vais a ver ¿Ves qué cosa más linda? Pero es que mirad por atrás O sea, mirad Cómo viene forrado Esa es la parte del reverso De la parte interior Mirad La parte de adelante Y la parte de atrás Viene súper bien acabado Súper bien forrado Tiene cuerpo Está bien hecho La calidad extrema Ni un hilo colgando por ningún lado Mirad por dentro O sea, es que es maravilloso Y la tela es Buenísima Pero no doy mi palabra Buenísima Qué cosa más linda Más linda Sigo sacando Tonos diferentes Azul Azul clean Azul eléctrico ¿Qué me pedís? Elena ¿Qué me pedís? Que ya no me acuerdo A ver qué es esto Qué tejido Como satén Guau ¿Esto qué es? Esto se ve que es La talla M ¡Qué espectáculo de mono! O sea, mirad El color ya es Un espectáculo Mirad el escote Pero es que la espalda Con su cremallera Invisible Y su lazada Al cuello ¡Qué cosa más bonita! Y esto así no tengo nada En mi armario Mirad la parte del trasero Qué bonita Que esto para cualquier evento Puede ir espectacular Y si te meto una sandalia plana También puede ir espectacular ¡Me encanta! Me lo estaréis viendo por pantalla Pero creo que va a ser La estrella de este haul Estoy recuperándome ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay, de Elena! Recupérate Siguiente cosa En marroncito Talla M Creo que voy a acertar Con las tallas Que la calidad es buenísima Estoy encantada Con esta página O sea, creo que se va a volver Una de mis favoritas De mis favoritas Mirad qué chor Qué calidad tiene todo Me encanta Mirad Perdonad mi euforia Pero es que cuando Abro una bolsa Que tenía duda de la página Y me encuentro Esta maravilla de ropa Pues me da un subidón Que no lo podéis ni imaginar Porque estoy encantada De poder enseñar Y poder recomendar algo Y tiene una calidad extrema Talla M Color, tierra o terracota Bolsillos Grandecitos Cordones Que son de verdad Que no vienen de adorno Para que te lo anudes Y por atrás Con sus bolsillitos también Este viene un pelín más arrugado Pero el tejido es Lo acerco ahí a cámara El tejido es Como suavito Como tela de camisa Fresquita No sé Explicarlo ahora Mirad el detalle Que lo estoy viendo ahora en cámara Que tiene ahí como Que sale del bolsillo La tirita así Chulísimo Chulísimo Estos son como Más estilo safari Pero que cosa más bonita Más linda A ver cuántos me quedan Cuántas cosas me quedan Para enseñar Una Un vaquerito O algo vaquero No sé lo que es Pero es vaquero Vamos a abrirlo El vaquero ya Le tengo más miedo ¿Ves tú? Al vaquero ya Le tengo más miedo No con la calidad Sino porque me esté bien Es un short Muy bonito Y tiene buena pinta Y se ve grande Se ve grande Un shortcito Mirad que precioso Otra vez la calidad brutal Última prenda Pero es que la calidad brutal Mirad los bolsillitos Mirad los cordoncitos Que vuelven a ser verdaderos ¡Bravo! No como en primar Que todo es falso Cordoncitos verdaderos Cinturilla de goma La calidad del vaquero Brutal No es un vaquero Gordo 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 Sino que es así En plan de veraniego Creo que tiene que quedar Monísimo 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 Vaya 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 Bueno Si tengo algún código de descuento O puedo conseguir algo de descuento Lo voy a poner por pantalla En grande Lo habré puesto durante el vídeo En grande Por pantalla Y les voy a dejar linkeado También todo 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 Lo que habéis visto En la cajita de información Que es pues el desplegable Que si le pincha la flechita Se despliega todo lo de abajo Y os enteráis de todo Que muchos me decís Que no sabéis Dónde está la cajita Pues está justo abajo del vídeo Le pincha la flecha Y se despliega Y ahí pongo yo Las prendas La descripción El código de descuento Si lo hay El enlace directo Para que no te vuelvas loca Y tú pinches Y te lleves a la prenda Todo Todo Si tengo algún descuento Algo Todo lo voy a tener Por pantalla En la cajita de info Me ha súper encantado O sea Le doy un aprobado Aprobadísimo Súper aprobado A esta página A If You Muchísimas gracias Por patrocinar este vídeo Pero es que me he quedado Encantadísima de la vida Vaya ropa Creo que la voy a meter Toda directamente Al armario Toda 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 Me ha súper encantado Así que mil gracias Por seguir confiando En mí En mi canal Y si queréis Estas nuevas marcas Seguir trabajando conmigo O empezar a trabajar conmigo Muchísimas gracias Y a vosotras Que estoy ahí Todas las semanas Muchísimas gracias Por verme Por seguir viéndome Y acompañándome Aunque sea verano Y haga calorcita Que muchas gracias Por estar ahí un día más Nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Si no estás suscrita Te invito a colocar El botoncito rojo Que pones justo por aquí abajo Suscribirse Que si activas la campanita Pues te avisan Cada vez que subo Un nuevo vídeo Que ahora en verano A lo mejor No estoy tan 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 Estricta Sino que me doy Unos días de relax O lo dejo A un vídeo semanal A veces habrá Dos vídeos a la semana Otras veces habrá Un vídeo cada 15 días Hasta septiembre Que volvamos ya a tope Con los horarios Y las cosas normales En verano Pues esto es lo que suele pasar Que estamos un poquito Más dispersos Y nada chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que os quiero mucho Muchísimas Nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Un besazo Y Chao Chau 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 Chau